y hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos estamos ya en la clase número 247 247 y continuaremos este tema del vocabulario en hebreo tema que hemos comenzado desde el vídeo anterior te recuerdo a ti que todavía no te he suscrito a mi canal suscríbete en este mismo momento en este mismo instante te animo a que te suscribas para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos a youtube y no te pierdas ninguno de ellos también si te gustan mis vídeos mis clases compártelas dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando voy a dejar también en el link de la descripción de este vídeo el link para que puedas adquirir el libro de verbos más de 600 verbos un material que te va a ser muy útil te lo aseguro sin más preámbulo entonces vamos a comenzar con este vídeo que veremos en el día de hoy vamos a continuar con el vocabulario en hebreo y hoy vamos a concentrarnos en los colores vamos a ver también ejemplos el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto la frase del día y comenzamos entonces con este tema de los colores como les había ya dicho anteriormente vamos a ver el vocabulario con los colores primero que todo la palabra colores como diríamos colores en hebreo es la palabra los colores y los colores y en hebreo se escribiría de la siguiente manera Los colores. Y vamos a ver entonces algunos colores, los colores principales, los colores primos y los que vienen y los colores secundarios. ¿Cuáles son ellos? Los vamos a ver entonces a continuación. Primero que todo el amarillo. Vamos a ver cómo decimos amarillo en hebreo. Amarillo es Zahov. Y sería de la siguiente manera en hebreo. Siguiente color, el naranja, Katom. Naranja, Katom. Con M al final, ojo. No Katon con M, sino con M. Importante. Katom. Y se escribe de esta manera. Siguiente color, el rojo. El rojo es Adom. Adom. También con M al final. Adom. Y no Adon. Porque cuando decimos Adon, es otra cosa distinta. Adon con N es Señor. Señor. Ojo con esto. Adon con N es Señor. Adom con M ya nos estamos refiriendo al color rojo. Adom. De hecho, Adom, la palabra Adom, que es rojo, viene de la palabra Dam. Ojo, Dam. Dam. Dalet Memsofit. Dam. ¿Qué es Dam? Dam es sangre. Tiene mucho sentido. Dam es sangre y la sangre roja. Por eso viene de allí. Adom, rojo. Adom. Siguiente color, el color morado o violeta, que se dice en hebreo Zagol. Zagol. Otra vez. Zagol. Zagol. Siguiente color, el azul. El azul que se dice Cajol. 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 Y el último color que vamos a ver es el verde. Verde que se dice Yagok. 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 Perdón. El verde también tiene una raíz por ahí escondida. Muchos no la conocen. La voy a decir. El verde viene también de la palabra Yerak. Yerak. Perdón. Yerak. Yerak es verdura. Verdura. Yerakot son verduras. Yagok. Ojo con esto. Esto es un juego de palabras. Un juego de, digamos que antepongo primero la A o la E. Un juego de vocales, por así decirlo. Es aquí. Un juego de vocales. Porque con una vocal que yo omita ya estoy diciendo otra cosa. Otra vez. Yerak es una verdura. Yagok es verde. Yerakot son verduras. ¿Ok? Yerakot. Yerak. Una verdura. Yerakot. Muchas verduras. Yagok. Verde. Y todo viene de la misma palabra. Tiene hasta sentido porque las verduras normalmente son verdes. Yagok. Y muy bien. Vamos a ver el primer color del día de hoy. Vamos a ver tres de los colores que vimos anteriormente. Vamos a ver tres. El primero es el amarillo. El amarillo, como ya habíamos visto, amarillo se dice Tzahov. Pero Tzahov es para los, para eso. Los colores en sí, cabe resaltar, los colores en sí son adjetivos. ¿Ok? Los colores son adjetivos. No son sustantivos, son adjetivos. ¿Ok? O sea, amarillo es un adjetivo. Por lo tanto, como son adjetivos, tienen sus diferentes, se pueden decir de diferentes formas dependiendo si nos estamos refiriendo a un sustantivo masculino singular o un femenino singular o un masculino plural o un masculino o un femenino plural. ¿Sí? También cambia. Así como en español. Por ejemplo, amarillo es para los sustantivos masculinos singulares. Tzahov. Ahora, amarilla. Amarilla lo utilizamos para los sustantivos femeninos singulares. Y en hebreo también cambia. Es Tzahov. 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 Y el ejemplo de este color es el siguiente. Ha moniot gen Tzahov. Tebkama Mekomot Baolam. Be'israel. Gen Levanot. Otra vez. Ha moniot. La palabra moniot viene. Monit es uno. Moniot muchos. Moniot son taxis. Los taxis. Ha moniot. Los taxis. Gen son. Y utilizamos otra vez un reemplazo para el verbo ser o estar en hebreo en presente que no existe y el reemplazo es un pronombre, ¿qué pronombre utilizamos? pues el pronombre ellas, ¿por qué ellas? porque muniot es una palabra femenina y está en plural, por lo tanto son ellas, muniot, los taxis en hebreo son ellas, en español son ellos, en hebreo son ellas, jamuniot hen, seuvot y por lo tanto tenemos que utilizar seuvot, esta de aquí y no esta de acá arriba seuvot, son amarillos, los taxis son amarillos, becama mekomot baolam becama mekomot baolam, o sea en algunos lugares del mundo beisrael hen levanot, en Israel son blancos, levanot es blancos levan es blanco, levaná blanca, levanim blancos y levanot blancos, pero para femenino muy bien siguiente color del día de hoy el color catom catom que es naranja el naranja se dice catom como lo habíamos visto en la primera en la primera presentación cuando vimos todos los colores en general catom es naranja pero otra vez catom es naranja para sustantivos masculinos singulares ahora para los femeninos singulares naranja se dice ktuma que en español no hay diferencia naranja y naranja es lo mismo tanto para masculino como para femenino ¿verdad? en hebreo no en hebreo si hay una diferencia catom para los masculinos y para los femeninos ktuma ktuma ok catom ktuma y muchas naranjas naranjas pero en masculino ktumin ktumin y nos estamos refiriendo aquí al color no a la fruta ojo la fruta en hebreo se dice diferente no es catom la fruta de naranja se dice tapuz tapuz y es otra cosa distinta aquí estamos refiriéndonos específicamente al color catom o sea para masculinos plurales sería ktumin ktumin que sería naranjas muchas cosas naranjas es la intención y muchas cosas naranjas pero femeninas ktumot ktumot otra vez catom ktuma ktumin 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 ktuma ktumin ktumin y el ejemplo de este color es el siguiente bastav o bestav alei haetzim of him lektumin otra vez bestav be es en stav la palabra stav es otoño en otoño alei haetzim la palabra alei son hojas haetzim de los árboles alei haetzim las hojas de los árboles of him es el verbo convertirse conjugado en presente para los pronombres masculinos plurales of him o sea los árboles se vuelven se transforman se vuelven lektumim anaranjadas las hojas de los árboles se vuelven anaranjadas o naranjas ktumin bestav alei haetzim of him lektumim y ojo con esto es importante la pronunciación ktumin hay que pronunciar la k del principio porque yo sé que es difícil en español no tenemos ninguna digámoslo así palabra que comience con k y luego siga otra consonante distinta a la r distinta a la r por ejemplo cronograma es el perfecto ejemplo pero distinto a la r no tenemos ninguna palabra en español que después de la c siga otra otra consonante en este caso ktumin si lo es en hebreo y por lo tanto hay que de verdad intentar decir la palabra correctamente ok katom ktuma ktumin ktumot y el último color del día de hoy es el rojo el color rojo como decimos rojo ya lo habíamos dicho al principio de esta clase adom y habíamos contado que el color rojo viene de la palabra dam que es sangre ya que la sangre y el rojo comparten algo en común el color por supuesto la sangre roja y vienen de la misma raíz adom y dam que es rojo adom ok adom para los sustantivos masculinos singulares masculinos perdón sustantivos femeninos singulares aduma que viene siendo roja aduma roja aduma roja rojos adumim adumim y rojas adumot adumot otra vez adum aduma adumim adumot y el ejemplo de este color es el siguiente hatseva adom hutseva adama gam hatapujim adumim otra vez hatseva la palabra hatseva es el color ha es el tseva es color hatseva adama o sea rojo el color rojo hu es tseva adama es el color del amor ahava gam atapujim también las manzanas gam atapujim adumim son rojas también las manzanas o las manzanas también son rojas otra vez hatseva adom hu se va ahava gam atapujim adumim muy bien amigos llegamos al diccionario de palabras desconocidas la primera palabra es moni monit monit taxi un taxi monit es un taxi y muchos taxis moniot ok monit moniot 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 y ahora vamos a ver otras dos palabras que son parecidas y que vamos a explicar cuáles son las diferencias porque vienen de la misma raíz y no hay que confundirse son parecidas es un juego como había dicho al principio de simplemente mover aquí una letra o mover aquí una consonante o una vocal y la palabra es mejonit si ven se parecen mucho monit y mejonit uno se puede por ahí equivocar o confundir mejonit que es carro o coche mejonit se está refiriendo un carro o un coche mejoniot muchos carros muchos coches mejonit mejoniot y la otra palabra con la que podríamos confundirnos es mejoná si lo ven son tres palabras monit mejonit mejoná tres palabras con las que nos podemos confundir un poco en el significado mejoná es una máquina mejoná máquina y de hecho mejonit que es coche o carro viene de la palabra mejoná porque el carro es una máquina y el taxi en sí también lo es mejoná máquina y muchas máquinas mejonot mejoná mejonot mejoná mejonot siguiente palabra tapuaj tapuaj es una manzana y muchas manzanas tapujim tapuaj tapujim tapuaj tapujim siguiente palabra la palabra kir kir que es una pared kir la palabra pared y muchas paredes kirot pared kir paredes kirot kir kirot y la última palabra del día de hoy es joma joma es una muralla joma una muralla y muchas murallas jomot joma jomot joma jomot y otra cosa muy interesante de esta palabra joma es que joma si decimos joma escuchen la diferencia joma es muralla joma con o con el con el con la vocal o ahora joma con la vocal u o sea joma joma perdón y se escribe igual joma y joma se escriben igual pero son dos cosas distintas joma es muralla como lo había dicho y joma ya que estamos hablando de los colores joma es café el color café joma el color café pero para los sustantivos femeninos singulares joma porque jom jom perdón jom jom viene siendo café el color café jom joma sería para sustantivos femeninos singulares jomim sería cafeses o cafés no sé la verdad como sería realmente en español pero sería en plural jomim y jomot sería café en plural pero para mujer y ojo dije jomot no jomot porque jomot son murallas en plural ojo jomot jomot y joma y joma son dos cosas distintas y finalizamos por el día de hoy con no sin antes con la frase del día im mearvevim tseva adom vetseva tzahov nekabel tsevav tseva katom muy sencilla la frase del día im mearvevim esta palabra im es la palabra si de condición im si mearvevim es el verbo mezclar conjugado en presente para el pronombre ellos o para el pronombre nosotros para todos los pronombres masculinos plurales si si mezclamos im mearvevim tseva el color adom rojo si mezclamos el color rojo vetseva tzahov y el color amarillo nekabel es el el verbo obtener o recibir conjugado en presente para el pronombre o los pronombres masculinos plurales obtenemos tsevacatom color naranja otra vez im mearvevim tseva adom vetseva tzahov nekabel tsevacatom muy bien amigos y me despido por el día de hoy nos estaremos reencontrando Dios mediante el día de mañana con más de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos el vocabulario en hebreo y 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